El Centro de Salud de Siete Cuartones, un pilar fundamental en la atención médica de la ciudad del Cusco, sigue enfrentando una situación crítica. El personal de salud interrumpió sus labores diarias para salir a las calles en protesta, exigiendo la construcción de una nueva infraestructura. El principal obstáculo, la beneficencia del Cusco, aún no cede el terreno donde se ubica el actual centro al gobierno regional, lo que impide el saneamiento físico-legal necesario para comenzar las obras. Nosotros estamos reclamando la construcción de nuestro establecimiento. Ha habido todo un proceso largo, diríamos así, muy esforzado por parte del personal y por parte de la municipalidad también. Se ha elaborado el proyecto de inversión pública, se ha aprobado mediante resolución, se ha elevado a Lima, también lo han aprobado en Lima, en una primera instancia, pero ha habido una observación, que es el terreno. El terreno pertenece a la beneficencia pública del Cusco. Entonces, este terreno está cedido por 20 años o más, pero no se puede, bajo esa modalidad, construir un establecimiento. La cuestión es que se necesita la adjudicación del terreno hacia el gobierno regional y hacia la Gereza, la Gerencia Regional de Salud, para que esto sea saneado y se construya. ¡Eso es la licencia! ¡No los pobres alquiles! ¡Eso es la licencia! ¡No los pobres alquiles! ¡Eso es la licencia! La licencia de la licencia de la licencia de la licencia de la licencia pública. Se ha hecho el trabajo, se ha hecho el costeo, pero en una última reunión, se echaron para atrás y dijeron no, necesitamos una retribución económica, porque es un local que nos corresponde, parte de su patrimonio supongo no? Entonces, ahora pertenecen ellos al Ministerio de la Mujer y por orden de ellos dice que no se va a poder ceder este local para la construcción del establecimiento. Otra de las figuras que habría planteado la beneficencia a los representantes de la microred es el pago de una suma económica, pero la opción ha sido descartada por la ausencia de fondos. Este centro de salud, que atiende un promedio de 153 mil pacientes, labora con un promedio de más de 60 trabajadores en precarias condiciones desde los últimos 20 años, explicó César Pinto, director de la microred Siete Cuartones. Nosotros no pedimos retribución económica, a nosotros nos están pidiendo de que si van a construir acá un establecimiento, dicen nosotros tenemos que retribuir económicamente como un alquiler, algo así, no? Entonces, nosotros esa figura no podemos porque somos del Estado, nosotros no compramos, todas nuestras actividades son subsidiadas por seguro integral de salud, entonces lo único que podemos ofrecerles es servicios, nada más. En este caso, quien tendría que recibir estos pagos sería, en todo caso, el gobierno regional? No, es que el gobierno regional en ninguna de sus instituciones de salud paga, no paga, son completamente servicios de salud que se ofertan a la población. ¿Y en este caso qué es lo que debería hacer la beneficencia? La beneficencia pública, yo creo que está exactamente, o donarlo o adjudicarlo a tiempo indeterminado, este terreno, que es de aproximadamente 380 metros cuadrados. ¿Y en este caso, el presidente, a ver si se toque el corazón, el presidente? Exactamente, yo creo que el señor Mormontoy, que es el director del directorio, yo creo que es un cusqueño que puede, está en sus manos, el director está conformado por cinco personas, yo creo que pueden tomar esa decisión resolutiva, no? Y decir que, digamos, levantar esa observación a través de la adjudicación del terreno a plazo indeterminado a la dirección regional de salud o al gobierno regional. ¿Hace cuánto tiempo se están buscando que se construya este...? Son más de cerca de 20 años, nosotros estamos acá con más de 40 años. ¿Cuántas personas alberga es este centro de salud? Acá en el centro de salud tenemos más de 60 personas, somos 60 personas entre médicos, obstetras, enfermeras, técnicos, laboratoristas, biólogos y lo que es personal también administrativo del seguro interés de salud. Hay una necesidad tremenda, estamos en situación de infrahumana atendiendo, nuestra sala de espera muchas veces están viendo, es la calle, la vereda es nuestra sala de espera. Por su lado, y en respuesta a la protesta de los médicos del precario establecimiento de salud, el presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, David Mormontoy, señala que desde el 2017 se ha intentado concretar un acuerdo con Jereza para la cesión del predio sin éxito. Mormontoy hace un llamado a los congresistas para que se involucren en el caso y faciliten un diálogo con el Ministerio de la Mujer a fin de encontrar una salida viable. Bueno, yo soy de los convencidos de que cualquier dificultad que se genera en la administración tiene solución, pero para que se den esas soluciones tienen que conjuncionar las autoridades del más alto nivel. En este caso, yo invito a todos los congresistas a que puedan ser mediadores para poder tener una comunicación o un diálogo para darles una solución a la Ministra de la Mujer. A través de esto yo creo y estoy convencido de que sí se pueden tomar o sí se pueden tener soluciones para darle la solución a este caso, porque la Beneficencia jamás tiene la posición de ser obstruccionista o la Beneficencia no tiene, digamos, el afán de que no se genere desarrollo en nuestra ciudad. Al contrario, es por eso que vuelvo a repetir, el día de ayer inmediatamente generó los problemas, hemos estado en la ciudad de Lima. El día de hoy a primera hora estamos de vuelta y hemos convocado a esta rueda de prensa, donde la directora de sociedades de beneficencia ha sido nuevamente contundente y dice que y ella nos ha ratificado desde el año 2018, 2019, 2020, 2021 y hasta el año 2022 han mandado documentos de que es imposible que proceda esa sesión de uso a título gratuito, porque la norma desde el año 2018 ha cambiado, ya no es la misma. El día de ayer mencionaron que antes se habían comprometido a que se podía solucionar esta solución. Miren, señores periodistas, voy a ser claro porque a mí me gusta, digamos, ser preciso y transparente con la información. El año 2017 había una votación donde se construyera ese centro de salud. El año 2008 intentaron ratificar eso, pero lamentablemente estaba en vigencia el nuevo decreto legislativo que regenta ahora la beneficencia que está bajo tutela del Ministerio de la Mujer. Entonces el Ministerio de la Mujer es que ahorita tiene el, digamos, el mango de la sartén para poder solucionar. Fernando Romero Neira, gerente general de la beneficencia del Cusco, también ha expresado su sorpresa ante el hecho de que el proyecto ya tenga un perfil viable, a pesar de que el terreno aún no ha sido legalmente saneado. Se barajan opciones como la permuta o el acceso a un derecho de superficie, pero cualquier decisión debe contar con la autorización de la Superintendencia de Bienestar. El día de ayer, por ejemplo, conversando con la directora nacional de sociedades de beneficencia, planteaba dos alternativas. Una puede ser permuta, es decir, la sociedad de beneficencia entrega un inmueble a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a la Gereza, y la Gereza entrega otro inmueble de valor equivalente a la sociedad de beneficencia del Cusco. Ese proceso, así de simple, requiere la aprobación, la aprobación para ambas partes de la Superintendencia Nacional de Bienes. Uno, dos. La otra opción es de que se proceda a un derecho de superficie donde la sociedad de beneficencia, y esto es por indicación del Ministerio, entrega el inmueble de siete cuartones a la Gereza, porque es la instancia del órgano rector en la jurisdicción del Departamento de Cusco, y eso es a cambio de una renta, de una renta mensual, un convenio que contiene la renta mensual, y además debe contemplar aquellos dineros adeudados, los 50.000 dólares que mencionó nuestro presidente, y unos 2.000 más que por ahí están. Debe estar ahí contenido, por un horizonte de 20 años, como bien dice la Gerencia Regional de Salud. Sin embargo, no es tan fácil. Y me preocupa a mí que Gereza, instancia rectora en el sector salud en el Departamento de Cusco Maya, previste este tema en su momento, cuando estaban formulando la preinversión, aquel perfil que fue declarado a obligarme, con estos vacíos. Es increíble. Es responsabilidad de la Gereza todo este problema. Entonces, para que la Gereza nos devuelva en 20 años, ¿no es cierto?, porque tienen los 20 años el inmueble, necesitan ellos hoy día una autorización de la Superintendencia Nacional de Bienes, que le diga muy bien, usted puede devolver ese inmueble en 20 años a la sociedad de beneficencia. ¿Por qué este permiso? Porque Gereza es público, y nosotros somos un interprivado. En respuesta se llevaron a cabo diversas reuniones con el congresista Luis Ángel Aragón, quien se comprometió a gestionar una solución ante el Ministerio de la Mujer, buscando desbloquear el proceso y garantizar que el proyecto avance sin más contratiempos. Bueno, nos hemos puesto en comunicación ya con el Ministerio de la Mujer, y estamos sacando una cita en la ciudad de Lima. La ministra de la Mujer, el ministro de Salud, el gobernador regional del Cusco, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, con mi persona, a efectos de poder viabilizar este proyecto del Centro de Salud de Siete Cuartones. ¿La propuesta que se va a llevar cuál es? La propuesta que se va a llevar es la siguiente. Primero, que se tiene que respetar una resolución de acuerdo de directorio del año 2018, por el cual se otorga durante 40 años, por el plazo de 40 años, afectación en uso en favor del gobierno regional del Cusco de parte de este local de Siete Cuartones. Eso va a permitir que no haya ninguna observación de parte del PRONIS y del MINSA a efectos de la asignación presupuestal. Y es más, todo el perfil y el expediente técnico que se ejecutó hasta la fecha fue con esta resolución de acuerdo del directorio número 143. Entonces, el PRONIS en este momento, hace algunos días, no puede decir, señor, saneen este terreno, este inmueble, porque el mismo PRONIS tomó en consideración y dio validez al acuerdo 143. Entonces, nos vamos a reunir con el jefe de PRONIS, el ministro de Salud. Estoy seguro que no se va a caer este proyecto del centro de salud. Va a ingresar en el plan 1000, va a tener asignación presupuestal y va a ingresar en el presupuesto para el próximo año. ¿La venta no se podría dar con un monto simbólico congresista? ¿Esta puede ser otra propuesta? Bueno, el presidente del directorio nos ha expuesto algunas alternativas adicionales, como el derecho de superficie, si le permuta, pero creo que son mucho más largas, en plazos mucho más extensos. Lo más viable va a ser que se respete, como inicialmente el PRONIS, el mismo PRONIS y el MESA, respetó ese acuerdo 143, que no ha sido impugnado judicialmente, no ha sido impugnado administrativamente, está válido, ¿no es cierto?, a efectos de... Mientras tanto, la construcción del nuevo centro de salud de siete cuartones sigue sin un rumbo claro, con cientos de pacientes y trabajadores a la espera de una solución definitiva. Vamos a torcer para poder construir el local nuevo que ya cuenta con presupuesto y ya cuenta con un proyecto. En ese entender, señores vecinos, ustedes deben de tener la consideración, no solamente hacia ustedes, sino también hacia todo el personal de salud que se esfuerza cada día para darles una mejor atención. Ya se han dado ustedes cuenta de este local que tenemos nosotros en este momento, inclusive por estar en un estado tan precario que ni siquiera pueden estar dos personas juntas ahí adentro.